Hola gente bonita, bueno pues quería contarles un poquito de cómo me fue en el año, todas las cosas grandes, estoy súper bendecida y agradecida con Dios por todo lo que pasó. Fue un año lleno de muchas lecciones, de mucho aprendizaje, de muchos viajes, de conocer mucha gente bonita, de bueno pues tropezar pero de levantarme. Hubo de todo, fue como que un carrusel de emociones pero bien contenta porque todo eso me ha llevado a ser la mujer que ahora soy, estoy muy contenta por toda la gente que conocí este año y bueno pues tuvimos también el debut musical que fue en marzo, fui la reina del carnaval de Hollywood, estuve en La Voz México también y conocí un montón de gente. Quiero agradecerle a mi familia por estar siempre ahí apoyando, por estar al tanto porque a pesar de que estamos a una distancia un poco larga, pues yo siempre lo siento conmigo por todo ese apoyo. A mi hermano, a Leo que estamos incursionando en la misma carrera, un poquito él pues haciendo actuación y todo esto que sé que le ha ido increíble también en el año, que él sabe que yo siempre lo he apoyado, que siempre estoy para él. Y bueno pues a mis hermanos, a Lalo, a mi cuñada, a Sarai, a Mariela que también ahí están echándole muchas ganas en todo. A Mariela le está yendo increíble en la escuela y me da mucho gusto, a mis papás bellos y bueno pues a mi sobrinito Lalito que amo con todo mi corazón. A mi equipo de trabajo por estar ahí desde el día uno, por todas las cosas que hemos logrado, que porque sin ustedes la verdad se me haría muy difícil. A Master Trax, a Too Swift, a Jaico, a Mario, a Elsie, a todas las personas que son un montón, a Joe, y bueno Joe Acevedo y Joe, mi Joe. A todos mis amigos bellos que amo con todo mi corazón, que no me dejan sola. A toda la gente que tengo allá en Nuevo León, en Texas, pero sobre todo a todos mis amigos que han estado apoyándome aquí en California. Que son mi familia, la verdad, toda la gente que se queda conmigo hasta bien tarde, que andamos desvelándonos, que me andan ahí escuchando, que cuando me desahogo, cuando me siento mal. Que la verdad Diosito es tan grande, me pone ángeles en el camino y estoy súper agradecida y bendecida por eso, la verdad que sí. Por la salud, por el trabajo, porque seguimos haciendo muchísimos proyectos. Y bueno, a todos mis seguidores, les agradezco por tanto cariño, por tanto apoyo, a toda la gente que ha estado conmigo desde el día uno. Y bueno, a todos los que se unieron, bueno, pues en este año venimos con mucha música, le echamos bastantes ganas. Estoy súper emocionada por todo lo que viene, en verdad, y me pongo un poquito nostálgica porque es mucho, es mucho lo que hemos hecho. Y estoy bien contenta, que me siento a veces que me quiero, que quisiera tirar la toalla, pero me llega un mensaje de motivación de alguno de ustedes. De que Gaby, me gusta tu música, o Gaby, ya quiero escuchar lo nuevo y todo eso. Entonces uno como que regresa y regreso al momento en cuando inicié, que siempre he estado muy entusiasmada. Y yo sé que siempre hay muchas bajas, pero hay muchas altas y no hay como para mí compartir con ustedes todo lo que yo siento. Mediante mis canciones, mediante bailar, platicarles ahí en las redes sociales cómo me siento y que ustedes siempre estén ahí apoyando. De Navidad les deseo lo mejor, que este año que viene sea lleno de muchas bendiciones para todos ustedes. Hay que ser más solidarios, más bondadosos con la gente, que ustedes saben por todo lo que estamos pasando ahora en el mundo. Necesitamos ser más amigos, más leales, más buenos y no nada más buenos amigos, buenos hermanos, buenos hijos, hablar a la familia. La vida se nos pasa tan pronto, es tan corta, entonces no vale la pena vivir en rencor. Y pues nada, yo desde mi corazón les deseo lo mejor en verdad y nunca se den por vencidos, siempre van a haber batallas, siempre van a haber obstáculos, pero uno tiene que derribarlos y seguir caminando. Así es la vida, solo vivimos una vez, entonces no dejemos de luchar por lo que más amamos, por lo que queremos. Y bueno, tenemos que salir triunfantes de ellas con mucho cariño, mucho amor. Les deseo lo mejor, una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Su amiga, su servidora Gaby también.